Dicen que a lo largo de nuestra vida compartimos momentos especiales con las personas que nosotros queremos y con aquellas que también nos quieren. Bien, os invitamos a que por un momento cerréis los ojos, cerramos los ojos y pensamos el camino que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida y aquellas personas con las cuales tenemos la gran suerte de compartirlo. ¿Tenemos algún momento en la cabeza pero sobre todo en el corazón? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues retenerlo y mientras cantamos esta canción pensad en lo felices que habéis sido y todo lo que os queda aún para compartir en este camino. Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer. Que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para vivir. Caminando, recorriendo los senderos de la vida, es mejor compartir para que otros también puedan vivir. Si quieres ser, perdona que te lo diga, líbrate del exceso de poseer. Que tanto nos llena de pieza y no nos deja espacio para crecer, para vivir. Que tanto nos llena de pies a cabeza y no nos deja espacio para crecer, para vivir. Cuántas distancias y poderte acariciar. Si son botas invasoras, no van a cruzar por él. Pies descalzos con la historia, la primavera me clara Caminando, recorriendo los senderos de la vida Es mejor compartir para que otros también puedan vivir Caminando, recorriendo los senderos de la vida Es mejor compartir para que otros también puedan vivir Caminando, caminando, caminando Caminando, caminando, caminando Vosotros caminando, estamos Caminando, caminando, caminando Caminando, caminando, caminando Caminando, caminando, caminando Caminando, 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 caminando Tu nombre, María, es decir que el reino viene y es pura provocación. Es decir, solo quien ama es el que conoce a Dios. Decir tu nombre, decir tu nombre. María, María, ven a pared. María, ven a pared. María, María, ven a pared. María, ven a pared. María, ven a pared. Decir tu nombre, María, es decir que todo nombre muestra la gracia de Dios. Es decir, que toda muerte tiene su resurrección. Es decir, que toda muerte tiene su resurrección. Es decir, tu nombre, decir tu nombre. Es decir, tu nombre, María, es decir que vuestra carne viste el silencio del buen Dios. Es decir, que la promesa sabe a leche de mujer. Es decir, que la promesa sabe a la gracia de Dios. Es decir, que la promesa sabe a la gracia de Dios. En la pared